saludos amigos espero que se encuentren muy bien bueno este vídeo es dedicado para todas aquellas personas que tengan su pcp al cual no les carga bueno y también para mis suscriptores y los que aún no lo son bueno espero que se suscriban a mi canal en esta ocasión quería mostrarles qué sucede cuando uno deja la pcp mucho tiempo sin uso por lo menos la mía tiene no recuerdo si desde que grabé el último vídeo no lo he puesto a cargar para activar la batería de la pcp fíjense acá que le voy a encender y no hace absolutamente entonces por lo menos para aquellas personas que conectan su pcp y no les carga hoy les quiero enseñar este tutorial fíjense que acá tengo el cargador del pcp de 5 voltios 2000 miliamperios entonces quería mostrarles qué o sea cómo diagnosticar si el fallo está en el cargador o está en su pcp directamente para esto nos vamos a necesitar un tester o multímetro si sea digital o analógico cualquiera de tiro para medir si el cargador del pcp nos está entregando los 5 voltios correspondientes que vamos a entonces conectar acá a la energía que está un poco corto entonces voy a conectarlo acá a la energía que está mandando voltaje y entonces hacemos nuestro testero multímetro digital y lo colocamos en la escala de corriente directa en este caso como es el multímetro lo colocamos en este lado en la escala de 20 voltios ya que el cargador de nuestro pcp sólo manda 5 voltios o sea siempre recuerden colocarlo en una escala mayor para que no dañen sus cáncer mi tester puño que dañó el cable positivo que es rojo yo tenía por ahí de otro multímetro cable negro y me quedaron los dos negros pero este ya yo sé que este es el positivo y este lado que tiene el caimán es el negativo entonces vamos a colocar el cable negativo en masa o tierra y el pin positivo en la parte interna del cargador fíjense que me está mandando 5,46 voltios o sea que nos está entregando un voltaje afectable ya que cuando el pcp comienza a cargar este voltaje disminuye un poco por el consumo de la batería digamos entonces ya sabemos que nuestro cargador nos está entregando el voltaje suficiente en este caso son cinco voltios apagamos entonces el multímetro y procedemos a conectar nuestra psp en el pin de carga el pin amarillo y vamos a ver si corro con la suerte de que me comience a cargar de una vez o si no han visto el vídeo anterior yo les muestro como deben hacer para que cargue nuevamente nuestra psp en caso de que pase bastante tiempo sin cargar y bueno vamos a probar entonces una vez si yo conecto acá el plug del cargador me debería encender el led acá naranja indicándome que el psp está cargando vamos a conectar eso sí que el pin de carga de mi psp no está muy bueno ya me toca en otro vídeo destaparlo y ajustarlo y esa cuestión vamos a conectarlo ok fíjense que ahí encendió el led naranja muchas veces cuando pasa demasiado tiempo sin cargar o sea sin que carguemos o utilicemos nuestra psp algunas veces el led prende luego se apaga indicándonos que no está reconociendo la batería en este caso bueno está en naranja ya que está totalmente descargado y una vez que termine su ciclo de carga automáticamente el apaga el led y ya con eso sabremos que nuestro psp se está cargando totalmente vamos entonces a verificar a ver si efectivamente nos enciende la psp que ya el led allí cambió a color verde y debería arrancar debería aunque no sé porque fíjense que está titilando ya que la carga es insuficiente no nos va a arrancar entonces vamos a desconectarlo vamos entonces fíjense que allí lo conecte y como no tiene la carga entonces debemos hacer lo que le explique en el vídeo anterior que vendría a 100 conectar el el cargador sacamos nuestra sacamos nuestra batería en mi caso él tiene la original de 3.6 voltios sacamos la batería como lo explique en el otro vídeo como lo explique en el otro vídeo conectamos nuestra psp acá déjame descontar acá porque el cable no está muy bueno la encendemos fíjense que allí está encendiendo sólo con la carga que le está emitiendo el cargador la batería la tengo acá que ya una vez que encendió debemos sin que se apague colocamos nuestra batería y automáticamente el led nos carga nos cambia perdón a color naranja indicándonos que que la batería del psp ha comenzado a cargarse nuevamente espero que esto les sirva de ayuda recuerden suscribirse al canal que estaré próximamente subiendo otros vídeos para todas aquellas personas que tienen su psp y bueno en alguna ocasión no saben cómo no saben cómo recuperarlo fíjense que ya acá nos está mostrando en la barra superior derecha que el psp se está cargando bueno amigos como les dije anteriormente espero que les haya servido el vídeo y recuerden suscribirse al canal regalarme un me gusta y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego y